Tenemos el final del Tour de Suiza 2023 con la etapa número 8, la contrarreloj individual de 25,7 kilómetros. Esta contrarreloj tiene dos puntos cronometrados intermedios antes de llegar a la recta final, donde nos darán el vencedor de la etapa y el ganador del Tour de Suiza. Y aquí arranca Renko Benepoel, arranca con todo, parado en pedales y cruza como una moto. Aquí viene para su primer punto de cronometraje en el kilómetro 10.7, viene a mejorar el tiempo, el mejor tiempo que tiene Kasper Asgren. Aquí viene Renko Benepoel, cruza y sí señores y señoras, aquí está Kasper Asgren. Ha pasado a un segundo plano porque Renko Benepoel ha hecho mejor tiempo, se lo ha tumbado Renko Benepoel. Ahí tenemos que la diferencia es de 0,47 milésimas. Más rápido el belga, Renko Benepoel, que viene por la etapa y viene por el título. Su segundo punto de cronometraje viene Renko Benepoel. Aquí es la lucha con Estefan Benepoel. Viene Renko, va a pasar. Ahí viene el cronometra. Sí señoras y señores, hace mejor tiempo Renko Benepoel por 16 segundos, 16 milésimas. Es más rápido que Estefan Benepoel. Este suizo que es un especialista en la contrarreloj. Y Renko Benepoel viene batiendo todos los tiempos. Sí señores, Renko Benepoel que viene para la parte final. Última curva, viene la recta, la raya final. Va a marcar el tiempo y cruza Renko Benepoel. Sí, sí, hace mejor tiempo. Le quita, le saca del bolsillo la etapa a Estefan Bisseyer. Hace 15 segundos, 7 milésimas, más rápido Renko Benepoel. Pero aquí hay una lucha de tres ciclistas, Renko Benepoel. Y también con Juan Ayuso y Mateas Esquemols. Aquí viene Juan Ayuso, el español que se para en su máquina para imprimirle mayor potencia. Viene con todo y pasa también como una moto. Aquí lo tenemos en su primer punto de cronometraje. En el kilómetro 10.7, viene perdiendo tiempo. Atención, ahí vemos que viene perdiendo tiempo con Renko, que tiene el mejor sector. Aquí está, sí, sí, va perdiendo 4 segundos, 74 milésimas con Renko Benepoel. Juan Ayuso, lo tenemos en su primer registro. Vamos a ver cómo lo hace en su segundo registro. Juan Ayuso, aquí viene para cronometraje también. Viene concentrado, viene con todo. Aquí viene, sí, viene, va a cruzar, lo hace. Pero aquí mejora, aquí se cambian los papeles. Sí, sí, Juan Ayuso hace mejor tiempo que Renko Benepoel en el segundo punto intermedio de cronometraje. En el kilómetro 20,2. Ahí está, marca mejor tiempo, 5 segundos, 62 milésimas. Y vamos a ver cómo se viene para el final. En el último, en la línea de meta, viene última curva, 100 metros. Viene con todo a rematar. Sí, 50 metros, viene allá, aparece el fondo. Viene con todo, viene, viene, viene. Sí, y marca el tiempo. Le roba, le saca del bolsillo la etapa Renko Benepoel, que lo tira, lo tira al segundo lugar. Hace mejor tiempo, el español Juan Ayuso lo ha mejorado en 7 segundos, 79 milésimas. Y está apretada esta lucha por la etapa y por la general final, porque tenemos el último, el último en salir, que es el líder. Con la camisa amarilla, ¿será que le da alas esta camisa? Matías Eskelmos, viene con todo, sale. Parado en pedales también, quiere ir con todo. Aquí va a pasar, y pasa como una moto. Viene perdiendo tiempo en su primer punto intermedio. Ojo, aquí viene perdiendo tiempo. Va a marcar, ya marcó. Uy, viene perdiendo tiempo con Renko Benepoel, que tiene mejor sector en el kilómetro 10.7. Viene perdiendo 23 segundos, 98 milésimas. Uy, Dios mío, ¿qué pasará con este Eskelmos? Aquí viene para su segundo, segundo punto intermedio. Va a marcar, también viene perdiendo tiempo. Tiempo, uy, no, el líder. Aquí pierde tiempo con Juan Ayuso, que tiene el mejor sector. El segundo, en el kilómetro 20,2, viene perdiendo Matías Eskelmos. Tiempo, aquí pierde 10 segundos. Once milésimas. Vamos a ver cómo le va en el último sector. Vamos a ver cómo le va. Aquí viene última curva. Viene perdiendo tiempo también. Ahí viene, va a pasar, va a cronometrar y termina. ¿Cuánto perdió este ciclista con Juan Ayuso? Bueno, aquí está todo. Todos los datos. Aquí está 9 segundos, 32 milésimas. Ocupando entonces el tercer lugar. Entonces aquí tenemos ya el podio. Ojo, el podio de la etapa. Juan Ayuso es primero, Renko Evenepul es segundo y Matías Eskelmos es tercero en la etapa. Vamos a ver, aquí está. Pero el campeón del Tour de Suiza 2023, trascorrida la última etapa de esta contrarreloj, nos dice que el podio queda conformado por Matías Eskelmos. 21 horas, 17 minutos y 19 segundos han pedaleado estos ciclistas. El español Juan Ayuso se queda con la segunda plaza de este podio. Vea, solamente a 9 segundos. Uy, qué barbaridad. Estuvo a punto de perder esa camiseta Matías Eskelmos y Juan Ayuso estuvo a punto de robarle ese podio de primer puesto. Solamente le hizo falta un esfuerzo más. Oye, qué tanto son 9 segundos. Uy, increíble. Y Renko Evenepul que pensamos, todos pensamos que iba a ser el ganador de este Tour de Suiza 2023 porque es el mejor en la crono de los que estaban. Pero le pudo ver pesado lo que hizo en la etapa anterior, en el día anterior. Recuerden, ya los tiempos estaban neutralizados y él se le dio por lanzar su ataque desde lejos para llevarse la etapa. Bueno, es entendible. Quería ganar la etapa para dedicársela a Gino Meider. Pero eso también le pudo ver pesado. Vemos que Juan Ayuso no hizo eso. Matías Eskelmos tampoco lo hizo. Pensando en esta contrarreloj individual. Y le salió todo muy bien. Al único que no le salió bien fue a Renko Evenepul. Bueno, aunque tuvo también su premio porque ganó la etapa anterior y tuvo la dicha de dedicarle el triunfo a Gino Meider. Bueno, espero que te haya gustado este resumen corto de la etapa, de la última etapa de este Tour de Suiza. Así que espero que me des ahí. Oye, déjame un like. Gracias. 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 Gracias.